Así es Roberto, sí la policía ya se encuentra aquí en el motel donde está esta persona y nos va a dar mayores detalles el comisario. Ya prácticamente está por salir la policía con esta persona. Yo llegué a hablar con ella que efectivamente después de lo ocurrido anoche ellos ingresaron a este reservado, ¿verdad? ¿Ella estaba en contra de su voluntad atendiendo que Papo Morales tenía un arma de fuego? Desconozco eso y ya estaría ella manifestando ante la fiscalía, ¿verdad? ¿Ella estaba consciente en qué estado él estaba? Bueno, se nota aparentemente que están bastante bien ambas personas y de hecho que vamos a hacer una inspección en su momento, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿A qué hora habrían ingresado aquí? Bueno, ellos manifiestan que, o sea, la mujer en sí manifiesta que después del hecho. No manejamos precisamente el horario, por supuesto que estamos en pleno procedimiento y estamos realizando nuestras documentaciones correspondientes. ¿A qué hora nos dice que él entró acá al motel Champagne pasada la medianoche? Desconozco el horario en sí, Blanca, y vamos a ir documentando eso a través de la parte administrativa. También vamos a tener con exactitud que ahora ingresaron. ¿Él tenía el arma de fuego en su poder? Hasta el momento no estamos encontrando. Aparentemente le dio a otra persona. Vamos a estar trabajando para recuperar eso también. ¿El Toyota Fortuner está aquí? No, ellos ingresaron prácticamente en otro vehículo y manejamos que ese vehículo tiene en su domicilio. ¿El Fortuner? Sí, efectivamente. ¿Entonces hizo un intercambio de rodado por ahí? Estamos viendo, estamos viendo cómo ha acontecido y vamos a ir recabando más datos a través de algunas cámaras cercanas también. De esa manera vamos a tener preciso cómo ocurrió. ¿Se puede indagar más sobre el móvil del crimen, comisario? Bueno, estamos trabajando en alguna manifestación de ella, pero como le dije, vamos a estar acercando todos esos procedimientos y todos esos datos al Ministerio Público. ¿Ella lo habría acompañado acá a Guazú, donde él tenía que declarar ante un juzgado? Manejamos con personal de investigación en la zona, que ellos estuvieron por zona de Villarrica ayer a la mañana. ¿Ayer a la mañana? Efectivamente. ¿Él se habría enojado por los mensajes que ella enviaba o recibía por parte de uno de los ocupantes del Alex? Efectivamente. Es también lo que manejamos y que estas dos personas de sexo masculino con el abordo de este vehículo Toyota Alex fueron inclusive para rescatarle a ella. Es decir, que ella estaba en contra de su voluntad. ¿Podemos hablar de una situación de toma de rehén? Desconocemos a esa blanca y estamos trabajando para eso, para de esa manera también acercar con exactitud al Ministerio Público lo que va a acontecer. ¿Ella era una pareja ocasional o era su pareja en los últimos días? Bueno, ella manifiesta que es su pareja. Pero acá la vimos, no tiene ningún golpe, no la vimos. Bueno, aparentemente así a simple vista no tiene ningún golpe, está bastante bien ella, pero de hecho que vamos a hacer una inspección. Efectivamente, ¿quién no, verdad? ¿No le va a pedir auxilio a ella? Bueno, ella prácticamente se estaba manifestando a través de, o sea, se estaba comunicando con la madre. ¿Y a la madre la avisó dónde estaba? Algunos datos que pudimos también recabar de ella y efectivamente pudimos acercar por eso. ¿Podemos colegir que estaba en contra de su voluntad? Lo desconocemos, eso ya tenemos que ir viendo más adelante. Comisario, respecto al hecho, como ocurrió anoche, esto fue en un local comercial, ¿cómo se dio la situación? ¿Qué es lo que se sabe básicamente, lo del asesinato básicamente? No, desconocemos totalmente eso, solamente tenemos algunos circuitos y vamos a ir recabando datos y vamos a ir trabajando referente a eso, ¿verdad? ¿De aquí el siguiente procedimiento, comisario? No, desconocemos totalmente de ella, eso vamos a ir trabajando, como le dije, solamente vine a avisarle para que esté también un poquito más retirado. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Excelente, es lo que decía también el comisario respecto a este tema. Papo Morales en este caso está en el interior ya de una de las habitaciones del motel y ellos van a ser ya luego sacados de este lugar para proceder con la investigación. Obviamente el vehículo en el que se trasladaba este señor junto con su pareja no es el vehículo en el que vinieron hasta aquí, por lo cual obviamente la indicación es de que hizo un intercambio de vehículo para entrar en este lugar. La investigación todavía es muy incipiente, tampoco se maneja un móvil del crimen porque según los primeros comentarios que también ya escucharon, hubo una especie de discusión con este joven en quien finalmente termina disparando a Gregorio Papo Morales. Pero todavía están aquí los dos, está Papo Morales junto con la que dice ser su pareja. Mayores detalles obviamente en el transcurso de las horas vamos a tener para saber cuál es la situación general en relación a lo que fue este hecho lamentable anoche y que terminaría ya con la detención de esta persona.